Música Empezamos este sublime video, mencionando que al parecer Chayang se ha vuelto un fan monumental de los hojos y hasta le ha realizado un cosplay del Jotaro de la parte 6 Aparte de eso, últimamente se están doblando todos los openings japoneses con la canción Torero Al parecer, poco a poco este sujeto se ha vuelto muy memeable De forma sorpresiva, Homero Simpson o Homer para los jugadores del Fortnite se ha vestido del mismo Hideri Kanzaki Con el tiempo ser trapos, será tan normal hasta en las caricaturas Observa y aprecia las pizzas oficiales, llenos de depresión y tristezas Cada vez que se consume uno de estos alimentos, se empieza a comprender evangailio y realizar teorías sobre las películas futuras De impacto, como se visualiza, Mark Zuckerberg presenta un aspecto muy llamativo en el mundo Se empieza a pensar que posiblemente el creador de Facebook sea un robot alienígena Odielmoe sea un fundacha mucha honra Otro señala que él podría ser el avatar prometido Esto pasa cuando un anime no presenta manga y no existe ninguna guía oficial Las primeras imágenes de la parte 6 de JoJo lucen fenomenal Lo extraño es que ni siquiera haya salido la parte 5 Así que posiblemente esto sea un fake para conseguir los 10 minutos Este sujeto bastante ingenioso le ha añadido las nubes del naturro a su mototaxi Ser un otaku no debe ser ningún impedimento para ir a trabajar y mostrarte tal cual como eres Shrek ahora se ha vuelto el juzgando de este año Después de que un usuario le ha editado el rostro con el photoshop Una lástima que sea la ex del canal Sí, una lástima Ya no hay vuelta atrás y no debemos recordar el doloroso pasado Observa como este sujeto saca a pasear a sus waifus Que no importe que seas un multi waifus Que no importe lo que digan Tú, sal a la calle y demuéstrales a los otakos mono waifistas Lo que en realidad se pierde Al parecer, Luis Miguel será el doblador oficial de los openings de los jojos Si deseas saber más, dejaré el link del video oficial de los openings latinos de los yoyos El hype entre los fans de Luis Miguel ha crecido enormemente Impactante Esta noticia no es falsa, es completamente real Al parecer, habrá un crossover especial Entre Boku no Pico Academia y los Vengadores Producto del nuevo film de los Avengers Hasta ahora, los crossovers consta De que los personajes principales Presentan a varios Vengadores de Marvel Aún no se sabe si se realizará Alguna animación especial Pero nada es imposible Y menos con el actual poder de Marvel Una loli muy curiosa Localiza a Shinji En pleno acto depresivo Debajo de su mesa La policía del mall Y hasta atrás De todos estos acontecimientos Axel Matarrita Nos demuestra como observa Los Razer News No olvides enviar tus imágenes En la página de Facebook O el Twitter Muy extraño El Geyser ha aparecido En Taco Hull Nada más que decir Sinceramente Esto posiblemente no sea canon Y debería ser olvidado Fácilmente Observa las mejores Smug Face De las chicas de anime Personajes totalmente memorables En nuestras mentes Mira como este sujeto Celebra mucha honra Su cumpleaños Como se visualiza Este ser superior Presenta mucho sus bandos de élite Deportivo Así es como deberías De celebrar tus fiestitas 2D Dios santo Así es como se vivió El concurso de traps Realizado En la Expo Sugoi Hace unos días Esto ha llegado demasiado lejos Tal vez se realice Un video extenso Explicando muchas cosas Sobre esto Al fin Después de un tiempo El Geyser ya tiene su propia calle Acá es donde existe Una alta concentración De trapos He aquí los actores Que representará A los jóvenes titanes O Teen Titans Muchos están en desacuerdo En ciertas cosas Te gusta como está quedando Este live action O ni siquiera sabes Quienes son Estos personajes Así es como Zero Two Se ha robado el corazón De todos Y dime Otaku ¿Qué pasaría si tu waifu Fuera un trap? Más publicidad Que respete el orden Predeterminado Las fujochis Están muy alborotadas Después de enterarse Que existe una tienda Llamada Ukes La policía del MOE Intenta controlar El contenido Que presenta este sitio He aquí más publicidad Esta vez de pizzas Y una fusión Con el AF La frentona del anime Ha aparecido en el GTA San Andreas Y ha empezado a molestar A los transeúntes Del juego Danny Smith Nos manda esta curiosa fotografía En donde una publicidad Señala que se enseña Varios idiomas Como se aprecia Se ha utilizado A una monita muy estudiosa Para llamar la atención De los otakos Del submundo Observa los mejores mechas De toda la historia Del anime Por favor Ya no envíen estas cosas Al Facebook Un otaku darks Nos ha pasado esta foto Al parecer esta tienda Nos dice de manera subliminal Muchas cosas extrañas Solo le faltó Una waifu por ahí Para ser perfecto Se ha visto como Chagi Ha convertido La furgoneta En una fuente de ingresos Al parecer La crisis Ha llegado al anime Observa como Kevin Mate Nos manda esta épica foto En donde se aprecia Dos dioses Mirando el Dreiser Dios Mientras están sentados En su trono De elitista Por favor Ya no Paren de una vez Todo bien con esta publicidad ¿Acaso ese monito Será pico? ¿O es alguna alusión A Boku no pico? Nadie lo sabe En un restaurante Al parecer Se cocinan lolis La moe polis Y hasta atrás sus pasos Ahora Hasta con campañas Contra el dengue Nadie lo cree Esto llega a niveles Muy raros Harrison Ford Un multimillonario Nos manda esta épica foto Antes de continuar No será este Harrison Ford Amante de la waifu Que no se baña De todas formas Es un honor Recibir esta imagen Un fuerte saludo Para los grupos Por ahí Si es que siguen existiendo Marcus Nos manda algo Muy impactante Al parecer Su profesora Ha realizado una prueba Muy seria Pero Le ha colocado monitas A cada página Si es que todo esto es verdad Al parecer Tenemos una sensei De otra dimensión Que lleva al otaku En su interior Para siempre Es un honor Poder ver Estas apreciadas imágenes Políticos y monitos Una combinación Llavista Pero nunca deja De sorprender Pablo Curreyes Nos manda esto Al parecer Un puesto de comida Tiene como nombre El amigo Tarzan Y contiene figuras Del Pokémon Indescriptible Al parecer Ya existe Una universidad De manga y anime Acá tenemos A su primer egresado En doctorado En waifus Con énfasis En control de calidad Muchas felicidades Ignacio Saborío París Fernando Ha realizado Esta hermosa figura Del Geiser Desde el Centro Especial De Mentalidad Humana Se te desea Muchas gracias Por esto Vicenza Díaz Nos envía Este Trap Geiser Un clásico De clásicos Moya Luna Envía al Geiser Trap Shark Y al José Antonio Desventuras Hermoso dibujo 10 sobre 10 Calidad ISO 9001 Rogelio Di Moreno Nos manda como mira El Dreiser News Los 10 minutos Se alcanzarán al fin Rodolfo Gómez Ha localizado este sitio La calidad en publicidad Es alta Debido a la monita Como siempre Mauricio Cúas Ha tomado una fotografía Del mismo Joseph Jostar Anciano Un honor enorme Estar cerca De este jojo He aquí Un permiso oficial Para tener lolis De todas formas La Moe Polis Empezará Con una investigación Para localizar Al sujeto Mario Aguilar Manda este dibujo Muy cute Corazones vacíos Para todos ustedes Jorge Cuevas Nos manda su mansión Y su visualización Al Keiser News Excelente Y como noticia final Carlos Oshie Ha retratado Al mejor Dreiser De toda la historia Muy bueno Demasiado bueno Increíble Memorable Inolvidable Así es como finaliza Este noticiero Al fin Ojalá Ahora se encuentren Totalmente informados Con los acontecimientos Actuales Es momento de visitar Las redes sociales Si no alcanzas Las redes con exactitud Abajo están Los links correspondientes Nos vemos Mi voto ha llegado Me iré remando Hasta mi destino Me despido La 2D se va feliz Creo Adiós Bye Adiós 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 Adiós